Música 4-7-2 en el mapa, aunque le corras mi estilo te atrapa Somos de lampa, estamos quemando la planta, nadie se espanta Tiran su rollo, después no la aguantan, pero aquí siguen Muchos lo inventan, muy poco la viven, la vida en la calle a mi me persigue Voy a dejar mi huella a la mierda al detective, voy subiendo como espuma No sé si es que mi estilo los abruma, ya lo dije en mi debut El rap es mi fortuna, pasando la miseria desde la cuna Ya te la sabes, voy por lo mío, desde morro siempre he estado metido en líos A por mí también, por todos mis bandidos, en sílabo estamos prendidos Aquí no hace frío, seguimos rifando la tía allá afuera Todos mis justas buscando la manera, somos una familia, una sola bandera Mexicano con los cortes y la nueva era, al igual que con un pase mi corazón acelera Siento la adrenalina como en la reña sin balacera, lo que te cuento son cosas de adepera Me junto con un puro real, aquí no nos andamos con chingaderas El robo se teñe en las aceras, cuando la muerte anda cerca que es lo que te espera Barrios marginales te encuentras allá afuera Todos mis carnales siguen en la loquera Algunos perdidos, hundidos en la mierda Lo sigo de pie, no me paran las barreras No me paran las barreras Aquí seguimos pendientes, somos raperos, ya no delincuentes Aunque nunca se borra mi expediente, ni los demonios que cargo en la mente Pregunta al bar, aquí nunca miente, no se retrocede, vamos de frente Sobre la idea, toda mi gente, si preguntan por mí, dile es que es su referente Aquí seguimos pendientes, somos raperos, ya no delincuentes Aunque nunca se borra mi expediente, ni los demonios que cargo en la mente Pregunta al barrio, aquí nunca miente, no se retrocede, vamos de frente Sobre la idea, toda mi gente, si preguntan por mí, dile es que es su referente Soy referente cabrón, trabajando duro y para mañana tener mi cantón Represento la nueva escuela desde el municipio 4712 Sé que mi voz la deje hablar, ando de rolling por el boulevard Yo a mi gente le gusta trabajar, curo si la huense nadie se piensa rajar A quien no le gusta ganar, cuando viene el trabajo es difícil llegar Pero también sé mantenerme, siempre he sido real La misión es no parar, hasta la gloria tocar A todos aquellos que dudaron de mí, la boca les voy a callar Soy aguerrido carnal, nadie llega a la cima sin antes batallar Con toda la flota, siempre con ojos chinos y el hornazo a mota Disfruta esta vida que no queda de otra Crecí con malvivientes en corto se me nota Sube el volumen o baje la nota El rey me produce, se saca otra bomba Soy como micro liderando la onda Fileros, pistolas, piedras y hondas Ahora solo micros y las consolas Ten cuidado cuando te topes con toda mi bola En el terreno sureño esto se la controla No eres hombre, solo cuando hacer con bolas Se viene el tsunami, estas solo son las olas Yo busco el prestigio y las riquezas llegan solas Ahora tal vez pueden matarme, pero se quedan mis rolas Ahora solo se quedan mis rolas Aquí seguimos pendientes, somos raperos, ya no delincuentes Aunque nunca se borra mi expediente Ni los demonios que cargo en la mente Pregunta al barrio, aquí nunca miente No se retrocede, vamos de frente Sobre la idea, toda mi gente Si preguntan por mí, diles que soy referente Aquí seguimos pendientes, somos raperos, ya no delincuentes Aunque nunca se borra mi expediente Ni los demonios que cargo en la mente Pregunta al barrio, aquí nunca miente No se retrocede, vamos de frente Sobre la idea, toda mi gente Si preguntan por mí, diles que soy referente